En Chiapas sobrevive la costumbre de ramearse con albahaca o algunas hierbas. En Tuxtla Gutiérrez existe una iglesia que permite que este tipo de prácticas se sigan realizando. Cuando llegó el primer clero a tomar la administración de esta iglesia, de esta catedral, uno de los requisitos que le pidieron los soques fue mantener esta costumbre, porque es una costumbre soque, una costumbre prehispánica. Y pues lo único que se hace es una limpia con albahaca. En la capital chiapaneca, desde la época colonial, los grupos soques fueron evangelizados, pero siguieron manteniendo algunas costumbres ligadas a las imágenes religiosas. Hasta hoy en día, se preserva el ramearse en algunos sitios como el Templo de San Pascualito. Lo único que no se ha quitado, y no se piensa quitar, es la limpia con albahaca, porque cuando los sacerdotes vinieron a hacerse cargo de esta catedral, los soques de aquel entonces le pidieron que no se quitara la limpia, porque es algo muy tradicional de ellos, y lo respetamos. Y pues no es el único lugar donde se practica también. Entonces, nada tiene que ver con la propagación de la vida. Curiosamente, en la Catedral Ortodoxa de San Pascualito Bailón de Tuxtla Gutiérrez, esta costumbre es permitida. La ciudadanía aún acude a este templo con la finalidad de que lo rameen frente a las imágenes religiosas. Aquí en Tuxtla, pues la única iglesia que lo permite, pues somos nosotros. Y por eso como que nos malven de otras fees, de otras iglesias. Pero al final de cuentas, pues debemos de vernos con respeto. Nosotros vemos con respeto a todas las iglesias, a todos los tipos de creencias. No cuestionamos. Lo único que podemos hacer es, si estás mal, corregir. La ciudadanía, mucho tiempo relacionó este templo con algunas prácticas de oscurantismo. Sin embargo, lo único que se mantiene son las limpias tradicionales. Por lo que invitaron a asistir a este templo, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Una de las creencias populares y devociones populares, pues es esta limpia. Para quitar el mal aire, para quitar el susto, para quitar pues lo que me viene atormentando en este momento. Y pues mucha gente lo hace con mucha frecuencia. Hay quienes vienen del diario. Todos los días está abierta esta iglesia y diariamente vienen a hacerse su limpia. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi.